Sabor, aromas, amar, calor, armar follón, tener pasión por todo Dulce y suave, sí, tío, dulce y suave, sí, tía Sabor, aromas, amar, calor, armar follón, tener pasión por todo Delícate, sen, deleitense, delicate, sen, deleitense Birra helada en el mes de agosto, tardes frías fumando costo Canela en ramá, que las candelas ardán o el fraguay quiten el frío de las entrañas Vivir es fácil, sí, teniendo pasta, sí, tienes muy poca, te las apañas, gasta Sé que falta, deja las ansias atrás, en lugar de quejas da la gracia Por placeres que entretienen cuerpo y mente, con un verde te llevo a mi galaxia 20 Desde donde estés, estrés fuera, me ves, vuela, despega tu suela Saborea altas mareas llenas de luz, como lunas, vacunas de blues Lagunas de ron, con hielo y limón, comiendo jamón, al fresco De eso se trata, vive el momento Delicate, sen, vive el momento De eso se trata Delicate, sen Delicate, sen, vive el momento